¿Qué es el Padre de Jesús? ¿Qué es el Padre de Jesús? Y normalmente vamos buscando los tesoros en otros sitios. Pues que pidamos hoy a San José, por un lado, por todos los que no tienen trabajo, que lo están pasando muy mal, para que San José interceda por todos ellos y haga que los responsables del trabajo den la posibilidad de que encuentren un trabajo digno para todas las familias y, por otro lado, que nos dé la capacidad que él mismo tuvo para, encomendado la tarea de cuidar y custodiar a Jesús, nosotros también lo custodiemos en nuestro corazón. Buen día en el Señor.